Partido loco y cambiante el vivido en el nuevo Los Cármenes donde finalmente el Eibar se ha llevado los tres puntos ante un Granada que sigue dando las mismas señas de poco ritmo y poca intensidad y sobre todo poca concentración en los minutos finales. El Eibar fue mejor en la primera mitad hasta el minuto 31 donde vio la expulsión riesgo en una jugada ante Ponce, ante Ezequiel Ponce en la que personalmente creo que no debió de expulsar al meta armero porque la jugada ya iba muy para la banda y Ponce no tenía opciones de llegar. Ahí cambió todo el partido, el Granada empezó a dominar pero al filo del descanso Pedro León en un lanzamiento que aparentemente no llevaba peligro para el meme Ochoa se le complicó y no pudo el mexicano detener el lanzamiento del madrileño. Con 0 a 1 se iba al descanso el Eibar ganando, en la segunda mitad le metió mucho más ritmo y mucha más intensidad el Granada y tuvo ocasiones muy muy claras como por ejemplo la de Alberto Bueno que salió en el descanso y también la de Kraveth. Finalmente consiguió su objetivo y empató el partido de la mano de Kraveth en una jugada en la que remató perfectamente el córne sacado por Carcela, Ezequiel Ponce dio en el palo y Kraveth la aprovechó para el 1 a 1. Pero parecía que el Granada se iba a venir arriba, que iba a pelear, que iba a batallar y iba a conseguir los tres puntos que se iba a adelantar en el marcador pero en una contrafinal bien llevada por Escalante y con un pase genial de Antonio Luna puso el 1 a 2 definitivo Sergi Henry llevándose los tres puntos, el equipo armero llevándoselo para Ipurua.